¡No se preocupa! Un saludo para las cortonetas, un saludo para los nuevos amigos que no hacen posible todo este auto, los cargadores que están muy vehículos de monitores, y también a los gran amigos, vengan a mirar a todos los ingenieros de sala, que Dios te bendiga, muchas gracias, a veces no hay dinero, pero salud es lo que veo. ¡No se preocupa! 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 ¡No se preocupa!